Hola chicos, ¿qué tal? Soy Francisca de Spotas Home en Madrid y les voy a enseñar un apartamento de una habitación en calle Jerónima de Llorente. Estamos muy cerca del metro estrecho, en una zona tranquila y bastante apetecible en Madrid. Bueno, voy a empezar enseñándoles la puerta principal. Según entramos hacia mi derecha ya tenemos el salón. Tenemos ahí una ventana, al final podemos ver la habitación. Hacia mi derecha estaría la cocina. Aquí hay un radiador, una lámpara. Es un segundo sin muebles, pero tiene todo lo necesario en la cocina, pues pueden ver una lavadora. Tenemos aquí muebles de cocina, todo equipado bastante bien. Está el microondas, más muebles, el calentador. Tenemos aquí una ventanita que va a un patio interior. Aquí hay más muebles de cocina, la campana, vitrocerámica de dos platos, una nevera, que está nueva además. Podemos abrir aquí y lo que vemos es un patio interior. Esta es la vista del patio interior. Desde la cocina. Volvemos para adentro y vamos hacia la derecha y encontramos el baño. Pues este es el baño. También tiene una ventanita pequeña, tiene un radiador, tiene un mueble de cocina, perdón, mueble de baño, un lavatorio, lavamanos, como todos los baños. El espejo. Luego giramos hacia la izquierda y tenemos el váter. ¿Vale? Y la ducha. La ducha está bastante bien. Es muy grande y se ve muy cómoda. Bueno, salimos del baño, nos vamos hacia la derecha y encontramos la habitación. La habitación es bastante grande, amplia. Tiene una ventana aquí, tiene un radiador, suelo de madera. Vamos hacia el fondo y encontramos el armario. El armario, que es bastante grande, es un armario empotrado. Tenemos aquí un espejo y tenemos aquí la ventana. Son dos ventanas, esta ventana y aquella ventana. Entonces, este es el otro patio interior, bueno, el mismo patio interior que he mostrado desde la cocina. Pues este sería el piso. Bueno chicos, eso es todo. Espero que les haya gustado. Mi vídeo y que les haya gustado este apartamento maravilloso en calle Jerónima del Lente. Es muy agradable y bueno, ustedes lo han visto con sus propios ojos. Muchas gracias por ver mi vídeo. Hasta luego.